JORGE AMABA LOS DÍAS NEVADOS A donde quisiera ir, iba en su tobogán. ¿Pero qué sucede? Buenos días, Jorge. Jorge, ¿estás en ese muñeco de nieve? ¡Ah, esto! Es mi palo de hockey. Voy a la pista de hielo. ¡Claro! ¡Pruébalo! No se toma como bat de béisbol, Jorge. Y tampoco se monta. Oye, ¿quieres que te enseñe a jugar? ¡Muy bien! ¡Vamos a la pista! Mira, esa es la máquina pulidora de hielo. Aplana bien el hielo para que puedas patinar. Oigan, chicos, lo lamento mucho, pero la pista está cerrada esta semana. ¡Ah! Sí, el teatro comunitario ensayará Ricitos de Oro y Los Tres Osos sobre Hielo. Bueno, no pasa nada. Patinarán la semana entrante. ¡Ah! ¡Ay, esta lona está congelada! Oigan, ¿me podrían ayudar? ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias! Con esa capa de hielo, la lona congelada parecía una pista de hielo pequeña. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, no lo sé, Jorge! Creo que la lona es muy pequeña para patinar. Ay, claro, puedes usarla. ¿Para qué la quieres? ¡Ah! Ah, Jorge quiere que hagamos nuestra pista de hielo. Eso suena divertido. ¡Sí! ¡Wow! Se ve muy bien, chicos. Para mañana en la mañana estará hecha hielo. Mientras tanto, ¿qué les parece un chocolate caliente? ¡Sí! Hola, Jorge. ¡Ja, ja, ja! ¡Resultó! ¿Sabes? Para ser citadino eres bueno construyendo pistas. ¡Ja, ja! ¡Juguemos hockey! ¡Sí! El clima era perfecto para practicar con Sharky. La mejor parte de jugar en el parque es la mejor parte de jugar en el parque. Era hacer nuevos amigos. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No! ¡Hoooh! ¡Ja, ja! ¡Ajú! ¡Guau, guau, 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 Jorge tenía algo pegajoso en su cabeza. Y ese algo era un chicle. La solución al problema de Jorge se lo quitaría con agua. Si estaba pegado a la pelota, también se pegaría a la fuente. ¡Gracias! ¡Ca-cha-cha! Charky amaba hacer eso. No había moros en la costa, pero en su cabeza sí. Era el día perfecto para una caminata en el campo. El camino para ciertos lugares era escarpado. Pero valían la pena. Buena caminata para ser un citadino, Jorge. Ya casi llegamos. La vista súper secreta que nadie más que nosotros conoce. Ya me dio hambre. ¿Comemos algo? Estoy bien. Estoy bien, Jorge. No creo poder apoyar la pierna, Jorge. Es posible si camino lento. Creo que no voy a poder. Jorge sabía que debía pedir ayuda. Oigan, gracias por el transporte. Hiciste un gran trabajo yendo a pedir ayuda, Jorge. Llamé a tu mamá, Bill. Ella te verá en el hospital. De hecho, mi mamá tenía ganas de que me internaran. ¿En serio? Sí. Tienen el mejor tazón de frutas que he probado. Hace que valga la pena. Oye, Jorge. ¿Quieres venir en la ambulancia con nosotros? Claro, ¿por qué no? El trabajo de los paramédicos es dar primeros auxilios y llevarlos al hospital. Así es. Y la ambulancia tiene todo el equipo necesario. Es casi como si fuera un hospital rodante. Hola, Dani. Hola, enfermera Paula. ¿Cómo dices que te va, Barry? Hola, Trish. ¡Guau! Parece que conoces a todos aquí. Sí. Es que he estado antes en el hospital. Ah, sí. Me fracturé jugando ajedrez. Y conocí a todos. Hola, ¿cómo estás, Bill? ¿Qué te pasó? Me lastimé la pierna. ¿Y con qué estabes? ¿Jugando damas? Un sándwich de pavo. Es un brazalete para que doctores y enfermeras identifiquen a los pacientes. Bill, al parecer tienes tres fracturas en tu pierna. ¿En serio? La pierna de Bill se veía de una sola pieza. No puedes ver la fractura desde afuera. Por eso usamos una máquina de rayos X. Toma fotografías de cómo estás por dentro. Jorge ya había visto una radiografía. Así es. Hay fractura aquí, aquí y aquí. ¿Qué pasó? Resbalé con un sándwich de pavo. Pues claro. Te vi adivinar. Jorge pensó en que le gustaría tener una máquina de rayos X. Creo que Bill necesitará un yeso para curarse. Existen grandes estrellas. Y hasta grandes pequeñas estrellas. Que a veces te invitan a ensayos privados. Y llevas a tus amigos. Si quieren, pueden subir a saludarlos. Gran show, señor Tackle. Increíble. Solo debo pintar las rampas para el show de esta noche. Si quiere, con gusto le ayudaré. También yo. Todo por un amante de los perros salchicha. Son ustedes muy amables. Necesito un lugar para guardar a mis perros. Se podrían salpicar de pintura. ¿Tú quieres cuidarlos, Jorge? ¡Estupendo! Ten las correas por si quieres sacarlos a pasear. Regresaremos por ellos antes de que empiece el show, ¿ok? Por eso los perros eran tan hábiles. Nunca dejaban de practicar. Aunque partes del acto necesitaban mejorar. Un departamento no era el lugar para practicar. Si tan solo conociera un lugar donde pudieran estar en calma y callados... Sí lo conocía. El vestíbulo era el lugar perfecto para un perro salchicha. Pero, ¿cómo tenerlos ahí? Tal vez la vieja reja serviría. Honly estaba sorprendido. El mono había creado una tierra de perros salchicha. ¡Se les había acabado el agua! Honly estaba feliz de que sus invitados disfrutaran de todo el vestíbulo. ¡Claro, si pudieran quedarse ahí! Tenían que hacer que los perros volvieran. Pero primero, Jorge debía saber cuántos necesitaba atrapar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho correas en total. O sea, que debía encontrar a ocho perros faltantes. Pero, ¿a dónde habrán ido esos perros acróbatas? No, 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 no. No, al contrario, muchas gracias. Nunca había vendido tantas sandías. Honly no quería que se volvieran a escapar. ¡Qué suerte! Era un gran contenedor. Ni los perros acróbatas podrían escapar de ahí. Uno, dos, tres. La ciudad era muy agitada para el hombre y para el mono. ¡Mira! Parece que no sirven los semáforos. ¡Hogar, dulce hogar, Jorge! ¿Quieres desayunar? ¡Hogar, dulce hogar, dulce hogar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá! Sí. No. Tal vez. Sí, claro. ¡Claro! ¡Adiós! Permítanme. Lo bueno es que hoy lavarán las alfombras. Lo malo es que deberían venir mañana. Y una persona se está yendo. Alguien más llega. Están renovando dos departamentos. Y están reparando el aire acondicionado. Muy bien, amigos. Suban bien las rodillas. Ah, y el club de senderistas mayores practica para una gran escalada. ¡Le ayudaré! Hay que ir por más huevos. A propósito, ¿alguno ha visto a Hundley? Me sería de ayuda. No, no lo he visto. ¿Quieres que vaya por huevos en lo que buscas a Hundley? Bien pensado, Jorge. Creo que necesita toda la ayuda posible. Ahora vuelvo. ¡Hogar! Estaba seguro que había visto a Hundley entrar a la caja. ¿Por aquí, caballeros? Despacio, despacio. Con mucho cuidado es por allá. Jorge, él es Bruno el Grande. Es un mago que se mudará al edificio. ¡Ah! Encantado, mi querido simio amigo. Vaya, ¿qué tenemos aquí? ¡Wow! ¡Ah, increíble! ¡Gracias, gracias! ¡Disfrútalo! ¿No es grandioso? Ojalá pudiera hacer que desapareciera tanta confusión. ¡Ah! ¡Gazuka, mis conejos! No te preocupes, Bruno. Yo te ayudaré. ¡Ah! 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 Le sorprendía cómo el agente lograba que el tráfico fluyera ordenadamente. ¡Buford! ¿Dónde te habías metido? ¡Ay, no! ¡Florence! El vestíbulo también necesitaba orden. Tal vez ella podría ayudar. ¡Ah! 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 ¡Ah!